Bueno, muchísimas gracias, doctor Salín, doctora Marta, doctor Espinosa, Vivanco, los que dieron las charlas en el día de hoy. Todo muy bueno, les agradezco muchísimo a los profesores y a todos los participantes el haber estado aquí. Nos volveremos a encontrar el lunes 7 de octubre para ver las dos charlas que faltaron, la charla de anoche de la doctora Marta y la charla de Héctor González, que iba a ser hoy, pero por la hora preferimos, ya lo hubiéramos previsto, ¿no es cierto?, que si se atrasaba nos demorábamos y íbamos a hacer una charla extra porque si no terminábamos tardísimo. Bueno, quiero agradecerles, bueno, nuevamente, bueno, queremos que haya cubiertos de aplicativas todo lo que les brindamos, lo de los videos, tal vez a los disertantes se les complica un poquito el video, pasar el PowerPoint, pero el sistema es así. Esperemos saber el objetivo, les vamos a enviar una encuesta, les vamos a enviar una encuesta para que ustedes nos digan qué les pareció mejor, la que no les pareció tan, la que no tanto, y sus opiniones en general. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos que haremos, ya tenemos la agenda para el mes de noviembre y diciembre. Tenemos un curso de operación de prótesis, usado, sábado, domingo 2 y 3 de noviembre. Tenemos también en diciembre control de biopía de ortocratología. Y después marketing de ventas y otro de lentes de contacto que vamos a hacer una vez por semana. También quiero aprovechar para invitarlos a CLAS, es un evento de contactología que se realiza aquí en Buenos Aires, del 15 al 17 de noviembre. Y, bueno, en Ecuador, el mes que viene, 18 y 19 de progreso, Congreso Internacional de Autometría. Los esperamos y, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.